Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, Catanubix Coin, Real World Asset, tokenizamos reservas mineras, septiembre de 2024. El precio, el próximo 22 de junio de 2025, será 0.04 TT, cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados. 22 de junio de 2025, 0.04. Ahora, ahora mismo tienes un staking del 25% en Catanubix Coin hasta junio de 2025. Si compras ahora, 25% de staking hasta junio de 2025. ¿Qué implica esto? Compras 0.0166, precio en la web, staking al 25%, sale 0.04, rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025. Septiembre de 2024, junio de 2025. Y a partir de junio de 2025, staking en Tether. Recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens. ¿De dónde vienen esos rendimientos? De la producción de la mina. ¿Vale? El dinero se invierte en la mina en producir, en sacar las reservas mineras que están. Con lo cual, tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado, sobre los 0.04. Si lo calculas sobre el precio actual, 0.166, pues ese rendimiento se va por encima del 20%. Así que, ¿a qué esperas? Participa con Cataluigi's Coin. Muchas gracias. Tienes toda la información en la descripción del vídeo. Gracias. 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 Gracias.